Durante los últimos meses del año se tiene un aumento considerable de accidentes automovilísticos. Y es que por los festejos patrios, de Día de Muertos, Posadas, Navidad y Fin de Año, algunos conductores mezclan el alcohol con el volante, lo que provoca un mayor número de siniestros. Estas últimas fechas van a ser en fines de semana. Eso propicia que la mayoría de personas estén en horas de descanso, tengan mucho tiempo para la ingesta de bebidas embriagantes. Podría ser uno de los factores, eso podría ser uno de los factores. Esperemos y con las medidas que se están implementando, pues reduzca o no aumente. En esta temporada la organización que se está realizando debe de tener ciertos puntos estratégicos, el alcoholímetro que se implementa por las noches. Entonces se está trabajando para reducir y no permitir que haya un índice elevado. Los socorristas recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones y designar a una persona para que no ingiera bebidas alcohólicas y sea el encargado de conducir la unidad, a fin de que todos lleguen sanos y salvos a sus hogares. La invitación es que si bebe, se conserve en un lugar seguro y no maneje en estado de ebriedad. Es normal pues que van a tener bastantes festejos. Viene el Día de Muertos, viene la temporada de diciembre, las fiestas decembrinas y es mucha fiesta estos últimos meses del año. Entonces la invitación es que si lo va a hacer, trate de conservarse en un sitio seguro y si no, designar a alguien que lo lleve a su domicilio o a su lugar de origen. Se va a implementar a lo mejor más días de ley seca o reducir los horarios de venta de alcohol para que eso disminuya también el índice de ingesta de bebidas alcohólicas. Asimismo se recomienda que se verifique el estado de las unidades. Siempre se le recomienda respetar los límites de velocidad, verificar los puntos de seguridad de su vehículo desde los niveles de fluidos, los puntos de seguridad, los neumáticos para que puedan viajar de manera segura y no rebasar los límites de velocidad. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!